... ¿Dónde marcó el Marius entonces? Sí, te la sabes... ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ya te la sabes amigo... Légatela you know... Ahí voy, ahí voy No salgas ahí voy Yo creo que me te veía antes No viene nadie, ¿no? Ah... No se ve... No vamos a llegar... No tenemos un vehículo aquí... Ya vi uno... Ya vi un SIVA Ahí en la esquina entró aunque hay uno Ah, no lo vi... No lo he cargado No le he... No le he... Aquí abajo está uno verde... Eh... Raze no veo... No, no es Raze ahí... Raze ahí... Al... Al sur... Dos squads... Al surreaste... Al Lom... Yo creo que van... Eh... Vengo... Tío... Pero aquí abajo hay una motito... Lo voy agarrado... Eh... ¿Cuál putos? Ah, ya me gano la ubicación que iba a luchar yo el nero... Jejejeje... Ah, huevo... Soy un crack... Es puto... Todos los grandes... Acá piensan igual... Los grandes luteadores... De ahora... Tira porque Hell no piensa igual... Nomás lo sigue... Ah, sí... Creo Hell es un Scoomback... Hell... Si... Scoomback Hell... Uy, sí, eso anda desatisado para... Así sola vez tío... Como se ha grabado... No... No me sorprendería... No me sorprendería... Tiene un paquetazo para volar... Pero no se va a requerir... Ah, no un pendejo... ¿Quién sigue de mí? He chingado... ¿Por qué? Me duele... Eres un crack... No... Confío en ti... Chinga... No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.